Acevedo, el número 5. Trollansky, Bracamonte, y también está Gallegos. Bien, nos falta uno, ¿no? Este... de los que van a patear en el equipo... Acevedo, Trollansky, el cuadra... Ah, perfecto, ahí está. Bracamonte, y cierra la primer tanda, Gallegos. Gracias. Killer frente a la pelota, primer penal de la serie. Cero a cero, empataron en los 90 minutos. El árbitro hablando con los arqueros, acaso dándoles esas recomendaciones tantas veces repetidas y tantas veces no... hechas como tales, referencia, ¿no? No haciendo caso a esas situaciones. A ver si lo logra, en este caso... Vamos por Viñas. El árbitro del partido, Killer frente a la pelota. El arquero, Peano. Ahí está la carrera de Killer. Varios pasos lo separan del esférico. Definición por penales. Ahí va Killer, apunta a Killer, le pega, ¡gol! ¡Gol de Atlético San Jorge, 1 a 0! Adivinó el palo, fue hacia donde pateó Killer, el arquero Peano, pero no pudo con el buen remate del número 2 del capitán de Atlético San Jorge. La serie se abre con un gol para Atlético San Jorge. Ahí está el remate de Killer, el capitán de este equipo de Atlético San Jorge. 1 a 0 está el equipo uruguayo, arriba va Acevedo. Nelson Acevedo, nacido en resistencia en Chaco. Pasó por defensa y justicia, por Racing, ahora en unión. Ahí va Acevedo. Acevedo, ¡gol! Gol de Unión, gol de Unión que pone la serie 1 a 1. Anunció el otro palo cuando se tiró Facundo Correa. Acevedo, con corta carrera, un buen remate para concluir en el 1 a 1. Esta vez lo engañó al arquero, el número 5 de Unión. Acevedo lo hizo ir para el otro lado a Correa, definió bien, preciso, dos buenas ejecuciones, pone en la serie de penales. 1 a 1. Va el chino Gómez, Iván Ezequiel Gómez frente a la pelota. Cuatro pasos, lo separan de ella. 3, 2, 1, ¡gol! Lazo del chino Gómez. Gol de Atlético San Jorge, a pernita, pero la clavó en el ángulo Gómez. Vuelve riendo el número 5 de Atlético San Jorge, que la colocó en el ángulo, muy lejos de Peano. Una buena ejecución del 5 uruguayo para entonces poner 2 a 1 la serie. Estupenda definición del chino Gómez para poner el partido 2 a 1. Bueno, va Trojansky. Ahí está Trojansky, acomoda la pelota. Nahuel Viñas le dice, un poquito más atrás, ahora sí, está todo bien. El arquero Facundo Correa, agazapado. Ahí está Facu Correa. Le va a pegar Trojansky, va Trojansky. Gol de Unión. Gol de Unión que empata la serie. Hasta ahora nadie ha fallado. Nadie ha fallado, buenas ejecuciones. Trojansky le cambia el palo a Correa y de esa manera pone la serie 2 a 2. Penales bien ejecutados, penales convertidos. Hasta ahora los 4 marcaron. Romero va Gurito Romero, Maximiliano Romero. 4 pasos lo separan del esférico. 3, 2, 1, Romero. Gol. Gol de Atlético San Jorge. Gol de Romero. 3 a 2 abajo le pegó Romero. Buena definición el arquero al otro palo. Rasante, bien esquinado, nada que hacer para Peano que eligió el otro palo. Y así la serie está 3 a 2 para el equipo local. Bien, va Gallegos me parece, ¿no? En este caso, sí, Matías, Matías Gallegos. Recto se para el esférico, vuelve a acomodarla Gallegos. Está ganando Atlético San Jorge 3 a 2 en la definición por penales. Celoso de cómo se acomoda el esférico, Nahuel Viñas. Va Gallegos, ahí está Gallegos. Gol de Unión. Matías Gallegos adivinó en este caso Facu Correo, pero fue perfecta la definición de Gallegos. 3 a 3. Exactamente en este caso otra definición bien abajo, bien en contra del palo. El arquero en este caso adivinó la intención del ejecutante, pero no le alcanzó y la serie sigue sin fallas en las ejecuciones. Va Cuberly ahora para hacerlo efectivo. Marcos Peano que abre sus brazos. Mauro Cuberly que acomoda la pelota. Nahuel Viñas que observa. Ahí está Cuberly. Frente a la pelota Cube. Va Cuberly, apuntó, le pegó. Y atajó. Y atajó Peano. Atajó Peano. Atajó Peano. Voló espectacularmente. Remate a media altura. Y el grito del arquero de Unión que le sacó el remate a Cuberly. Una muy buena intervención del 1 de Unión. La pelota iba arriba. Parecía quedarle demasiado alta al 1 Tatengue, pero sacó la mano y atajó muy bien. El penal, primera falla que le abre la posibilidad del triunfo a Unión en este caso. Atención. Va el número 10, Cuadra. Ahí está Maxi Cuadra. Hablo Maximiliano, Cuadra frente a la pelota. Tres pasos lo separan del esférico. 2, 1. Travesaño. La pelota pegó en el travesaño, picó afuera y grita Atlético San Jorge ahora que vive. También habían ejecutado los tres primeros y el cuarto, en este caso, fue el número negativo para los ejecutantes. En este caso, el remate de Cuadra dio en el travesaño, picó en el área chica, pero ya no había chances y todo sigue igual. La serie está 3 a 3, le queda un penal a cada uno. Gastón Novero frente a la pelota. 3 a 3. Patearon cuatro penales cada uno. Va por el quinto. Novero, va Gastón. Gol. Gol de Atlético San Jorge, Gastón Novero. El partido, la definición. 4 a 3. Con jerarquía, la ejecución de Gastón Novero engañando al arquero, mandándolo hacia el otro palo y metiendo la pelota bien esquinada para el 4 a 3. Va el último penal de la serie, Mariano. Sí señor, va Bracamonte, va Walter Bracamonte. Gran expectativa en el Estadio Parque 23 de junio. Bracamonte y Correa los protagonistas de esta historia. Obligado a convertir. Ahí está Bracamonte, va Bracamonte, le pegó. Gol de Unión. Gol de Unión. Buena definición de Bracamonte y el partido 4 a 4 en la definición. La pelota dio en el palo posterior, por eso se generó alguna duda en muchos. La pelota dio allí, bien rematado, potente, preciso. El remate de Bracamonte arranca la serie de 1 y 1. Están 4 a 4 después de los cinco primeros penales. Va Morezco, Oscar Morezco para Atlético San Jorge. Marcos Peano que abre los brazos, va Caíto, le pegó. Atajó el arquero, atajó Peano. Atajó el segundo penal, Peano ejecutó Morezco. Atajó Peano, estupendo el arquero. Empieza a erigirse en figuras y ya lo había sido durante el partido con respuestas correctas, con respuestas precisas. Con estas dos atajadas en la definición por penales, Peano empieza a convertirse en un jugador importante. De esta definición, ahora la chance la tiene Unión con este penal, Mariano. Sí, con Corbalán. Va el número 3, ahí está Claudio Corbalán. Corbalán y la oportunidad para el equipo Tatengue. Ahí va Corbalán, le pegó. Gol de Unión, gol de Unión de Santa Fe. En la Copa Santa Fe, el Tatengue sigue. Lo hizo uno de sus símbolos, uno de sus emblemas. Claudio Corbalán, en la serie marca de esta manera el gol que le da la definición. 5 a 4, Corbalán. Unión sigue, Unión avanza, va a jugar con Benur. Se saludan los muchachos de Atlético San Jorge. Ahí están, el respetuoso saludo entre ambos equipos. Exactamente, vamos ya a la expectativa de las notas, pero lo que hay que señalar es que esta definición por penales le ha dado a Unión el pasaje a cuartos de final. Debieron ejecutar 6 penales para que se defina para el desempate y la figura de Marcos Peano, que había sido sólida a lo largo de todo el partido, termina de agigantarse en esta situación, en esta definición, con dos penales atajados, el primero de ellos a Mauro Cuberli, el segundo al jugador Oscar Moresco que había ingresado en el complemento y así Peano se convierte en el héroe de esta definición por penales. No tengo dudas de que ha sido fundamental, no solo en la definición por penales, sino también en el transcurso de los 90 minutos. Se va aplaudido Atlético San Jorge, festeja Unión, ahí está la postal del triunfo del Tatengue en San Jorge, la entrega del cheque simbólico.